Listo, tenemos aquí este cargador, es para baterías de litio, él tiene una salida de 24 voltios acá hasta 200 amperios lo vamos a energizar con 380 tripásico y el daño por el cual venía, tenía un corto en la etapa de potencia igualmente hicimos el mantenimiento preventivo y obviamente pues el correctivo y lo que vamos a hacer acá, como venía anteriormente, lo vamos a energizar a 380 tripásico, listo entonces ahí nos va a mostrar y nos está diciendo, nos está dando un mensaje, nos está diciendo que conecte batería listo, no nos está mostrando un letrero acá de advertencia, ni de tampoco, bueno acá pues obviamente pues es cuando conectan las baterías les va a mostrar acá cuando se están cargando y aquí cuando ya está completamente cargada la batería entonces vamos a mirar acá un momentico primero la tensión con la que la estamos alimentando entonces vamos alimentando acá con 380 o 390, él funciona hasta con 440, listo y vamos a mirar acá en la salida y como nos damos cuenta pues no hay 24 voltios porque se necesitan las baterías conectadas, en este caso descargadas pero por lo menos debe haber un ventaje pequeño ahí por lo menos bueno de más de, en este caso de 24, es decir, para unos 18 voltios pues para que empiece a detectar que hay una batería y empezar a cargar pues como no tenemos aquí esas baterías pues no podemos hacer esa prueba pero si hubiera un problema entonces aquí ya nos mostraría una advertencia listo, entonces bueno ya toca terminar de comprobar el funcionamiento en sitio pero ya sabemos que el problema por el cual vino ya quedó solucionado no hay más